Hola amigos, me fui a aplicar uñas acrílicas porque ustedes saben que tengo muchos años ya pues aquí amigos y quería sentir de nuevo que alguien más me aplicara uñas. Me vine a otro salón porque ya he ido a uno y no me gustaron mucho las uñas. Me pasé a este otro saloncito y pedí unas uñas nude rosa porque ya saben ustedes que con una base de un solo color yo puedo hacerle un french, puedo decorarlas y así puedo subirles pues contenido diferente ¿verdad? de uñas acrílicas, lo puedo aprovechar al máximo con una base nuda amigos. Hay muchas personas que me mandan mensajes diciéndome ¡ay mayas! dame un consejo para tener clientas. Ya ven que todas normalmente comenzamos con el miedito de tener clientas. Así que decidí compartirles este trabajo. Yo quedé feliz. Le dejé tip a la muchacha, me cobraron 58 dólares pero pagué en total 65 porque le dejé 7 dólares de tip. Esta es la aplicación, como pueden ver amigos y este salón está llenísimo. Ahorita dijo mi esposo, no van a tardar mucho porque no hay clientas. 6 personas sin mentirles amigos. Estaba llenísimo. La clienta sale feliz. Esta es la aplicación amigos. No tengan miedo y normalmente las muchachas que me escriben, voy y miro sus trabajos y vieran que bonitos. Uno mismo se desanima, así que anímense amigos y ya con el tiempo uno va agarrando experiencia y va agarrando también confianza. Así que les quise compartir esto porque aquí estamos en lo de las uñas, estamos en confianza y pues no pase el salón. Como les digo yo quedé feliz con esta aplicación y si volvería a ir, así que amiguitos anímense. Esta es la aplicación, como pueden ver, 65 dólares, en total 58, casi 60, ¿verdad? La aplicación, pero pues le dejé tip porque yo estoy feliz y amigos, como les digo, llenísimo el salón. Y la clienta feliz, así que esta fue mi experiencia en estos saloncitos de uñas acrílicas. Las voy a encapsular, es lo que voy a hacer porque están muy delgaditas. Así que aprovecho la base nude y pues me las voy a encapsular. Así que el próximo video lo voy a estar haciendo. Muchas gracias. Bye.